Música Todas las mujeres sueltan Todas bailando de qué El atico se calienta Hasta el amanecer Todas las mujeres sueltan 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 mami. Prende, mami. Prende, mami. Prende, prende, prende. Mami. Prende, prende, prende. Mami. Cuali, sad, monfi. Dali, dale, doli,風io pa' mi. Creepy, uh. Y las hojitas rock y no se olvide sobre contacto. Ya está la creepy y yo sé quién lo remata. Ésta es la poli, la guardamos en el cuarto. Jala, 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 pa' que sientas el impacto. Ya está que eres creepy, creepy, creepy. Ella la pone happy, happy, happy Fuma como manli, pero tiene cuerpo en nachi Ella está bien dura, dura como dice Yankee Ella quiere un dealer, no quiere amor Quiere papel descogollador Mami, hace un filtro Que yo vengo en nitro Ella quiere un dealer, no quiere amor Quiere papel descogollador Mami, hace un filtro Yo vengo en nitro Si se siente lento Yo no me quito Yo soy moña en rolli, prende mami Prende, 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 prende mami Yo soy moña en rolli, prende mami Prende, 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 prende mami Si, dale, dale, prende mami Prende, 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 prende mami Vuela, 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 vuela mami Dale, 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 baila pa' mi Así que ven, ven Que me tiene loco de la mente La hierba le llega simplemente No pierdo el sentido, solo prende Y dale, dale, prende mami Prende, 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 prende mami Yo soy moña en rolli, prende mami Prende, 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 prende mami Dale, dale, prende mami Prende, 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 prende mami Vuela, 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 mami Dale, 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 baila pa' mi Ya, prende con el A No jugarlo late Con un flow en del té Fuma el bong y también me en paper It's my baby Dice que la tuya pone crazy Pero le encanta la hierba pa' mi la guía de Popeye Así que saca la espina que ahora mismo ella quiere prenderse Y satisfacerse Pupulah is man the bitch galifaxus Ella es una raza, mami Esta forma es la semana Pupulah is man the bitch galifaxus Ella es una raza, mami Pupulah la semana Ya no trato Gucci ni Dolce, no es Free Night Lassie No le pega la movie, flow de Kim Kardashian Ya volé en mi capo, dale a Tecachi Si le tiras, probable pa' que tú te craches Hey, labio de Dua Lipa, culo de Yale Había explicante, tiendela tu playboy Le llueve en billetes, torqueando la playboy Ese culo le dejo en roño, yo quiero ser de Yale Se culo está apretado, que me lleva a la luna Mujer en el mundo, y como tú ninguna Yo si te lo meto, me hice como Maluma Ni tengo cuatro bebis, pero cuatro tengo a una Es una guilla fina, le dicen que putina No picaban con su astucia, ella le tome lo misma Se mete encima, me toca el gama y domina Perrea como los tiempos, mami, de gasolina ¿Por qué tan callao? De la cabra, marihuana Desde el moño en rollo y prende, mami Prende, 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 mami Desde el moño en rollo y prende, mami Prende, 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 mami Puele, dale, prende, mami Prende, 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 mami Vuela, 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 mami Dale, 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 vuela pa' mi Atención Atención Ya se me lo pegue Y me lucí Desde San Clemente Para la music Ya se me lo pegue Ya se me lo pegue Yo tengo listo el gama Yo tengo listo el gama Yo tengo listo el gama Desde San Clemente Prende, prende, mami Atención 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 Abajo 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 ��이